Pintor ha recordado que el denominado arte sureño se localiza en el sur de la provincia de Cádiz y comprende el campo de Giraltar, la Janda y sus zonas limítrofes. Representa uno de los conjuntos más importantes del arte rupestre de Europa, con una cronología que va desde el poliolítico superior a la Edad de Hierro. En las paredes de unas recientas cuevas y abrigos existen representaciones prehistóricas en forma de pinturas rupestres que van desde un arte muy naturalista hasta otro absolutamente esquemático. La vicesecretaria popular ha lamentado que en la actualidad y pese a que la Ley de Patrimonio Histórico reconoce el estatus de bien de interés cultural para estas cuevas, las manifestaciones rupestres siguen sufriendo la degradación ocasionada por las inclemencias meteorológicas, la presencia de animales que usan esas oquedades como refugio y sobre todo por el vandalismo provocado por el hombre. Así mismo Pintor ha defendido que son numerosas las denuncias llevadas a cabo por las Asociaciones de Defensa del Patrimonio como APAS, entre otras, que junto al Instituto de Estudios Campos Vigaltareños dedican su tiempo al estudio y protección del arte sureño, recogiendo la magnífica labor llevada a cabo por Lofan Berman, investigador y espeleólogo de origen alemán y tarifeño de adopción, que realizó el estudio y la catalogación del arte rupestre del extremo sur de la parínsula ibérica. Además, la diputada provincial ha denunciado que su deterioro es cada vez mayor, lo que ha llevado a que entidades como Hispania Nostra incluya a este conjunto de momento entre los doce monumentos más amenazados y lucha por incluirlo entre los siete más amenazados de Europa, si no se pone ya remedio. En el año 1998 la UNESCO incluyó el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica en la lista del Patrimonio de la Humanidad, que abarca desde los Perineos hasta Granada, cuando fuera el del extremo sur peninsular. En ese sentido, Pilar ha recordado que la Diputación Provincial de Cádiz ha venido aprobando con unanimidad diversos acuerdos de apoyo y defensa y protección de los abrigos y cuevas rupestres que componen este conjunto.